1, 2, 3 Me encuentro desierto, me dije lo siento Con una lágrima derramar Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo libre en tu esfuerzo Con una lágrima derramar Cinco minutos Un cariño contento Me encuentro conmigo Será el tipo de beso Me encuentro conmigo 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 Me encuentro conmigo